Una autoridad no autoritarismo, es que a nosotros nos enseñaron, nuestros padres eran autoritarios y entonces en la medida de ahora de nosotros es autoridad, o sea que sepan que hay una persona que me está ayudando a educarme, pero que también me está apoyando, está ahí protegiéndome. Gracias por ver el video.